Esta mañana se abrió la mayor feria de productos locales de la isla, es la octava edición y fue inaugurada por el presidente del Cabildo, Antonio Morales. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, fue el encargado de abrir esta nueva edición, que ya tiene el aforo prácticamente lleno con más de 3.300 personas inscritas, quienes se distribuirán en 700 en cada turno de mañana y tarde, desde hoy y hasta el domingo. Además, varias empresas de esta parte de la isla han vuelto a participar en esta feria que pretende promover la comercialización de los mejores productos de kilómetro cero de Gran Canaria. Tampoco han faltado los representantes municipales, Valsequillo y Santa Lucía fueron de los 13 ayuntamientos que decidieron levantar su propio stand para promocionar todas sus bondades gastronómicas. Una numerosa representación de alcaldes estuvieron presentes en la apertura del encuentro gastronómico más importante de la isla. Estoy muy orgulloso porque ya he tenido la felicitación de algunos otros alcaldes, compañeros, españeras que ya han pasado por aquí y me han felicitado porque nos han dicho que tenemos uno de los mejores stands y de los que están más vistosos y además con unos productos de excelentísima calidad. De hecho, somos los primeros que ya estamos vendiendo. Hemos pasado por el resto de los stands, de los expositores y no hay nadie absolutamente vendiendo. Nosotros creo que tenemos unos productos de una excelentísima calidad que empiezan desde el litoral con la sal y terminan arriba en la capital de Gran Canaria y todo lo que son nuestras medianías con los productos del sector primario, que insisto, productos kilómetro cero de una calidad excepcional e importantísima. Sobre nuestro entorno y sobre vertir escombros hay sanciones de hasta 300.000 euros. La policía local ha llevado a cabo una nueva sanción. Los hechos ocurrieron en la calle Tejina de vecindario. La denuncia de un vecino permitió a la unidad disciplina urbanística de la policía local identificar al infractor que se podría enfrentar a una sanción máxima de 300.000 euros. La policía local pudo comprobar que el denunciado había dejado unos 50 sacos que tenían cada uno de entre 25 y 30 kilos de escombros que sumaban unos 1.250 kilos. El Ayuntamiento de Santa Lucía convoca a toda la ciudadanía y a los colectivos sociales para que lleven propuestas para la movilidad en el municipio. La convocatoria se ha realizado para el martes 11 de mayo a las 5 y media y se ha citado a representantes de organizaciones vecinales, colectivos sociales, deportivos, usuarios de bicicletas y patinetas, asociaciones de personas con movilidad reducida, AMPAs, organizaciones de profesionales del transporte y comerciantes. El encuentro tendrá lugar en el salón de actos de las oficinas municipales en vecindario. Ya se han realizado reuniones informativas con técnicos municipales, con los grupos políticos con representación en la corporación municipal y se realizó una sesión de trabajo en el punto J. Además, en los centros educativos de primaria se ha convocado un concurso titulado La calle que me gusta y en los centros de secundaria se está realizando una encuesta sobre movilidad y se están realizando charlas del tema.